Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La semana pasada en Mérida, la Federación de Médicos Veterinarios se reunió en su convención y el mensaje fue Sinergia y alianzas para atender temas de coyuntura. En esta misma cobertura, el CENACICA detalló que con un valor de 532 mil millones de pesos, el sector pecuario y su protección es la principal misión del organismo. La legislación en bienestar animal del diputado José Guadalupe Ambrosio también se abordó en Mérida. Esta, a diferencia de la de Ricardo Monreal, sí tiene apoyo del sector. En la CENOC, al participar en esta convención, hablaron de sustentabilidad en la ganadería y solicitaron políticas públicas para que los productores puedan transitar a estos esquemas. Al arrancar la Expo Carnes en Monterrey, se detalló que el negocio cárnico en México alcanza un valor de 20 mil millones de dólares, lo que representa el 1% del PIB nacional. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.